¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Mi nombre es Jazmín Durán y a continuación Te ofrezco el resumen semanal con las noticias más importantes y relevantes del momento A nivel local y regional Pero antes déjame platicarte que Zayma solicita a socios ejecutivos Si tú quieres formar parte de esto, pues déjame decirte que los números telefónicos Están apareciendo en pantalla para que formes parte del grupo Zayma Y tú también te involucres con ellos como parte de socio ejecutivo Y en más información local te platico que convocan a manifiesto en contra de la presidenta municipal Todo esto debido a la molestia de la ciudadanía Pues se ha hecho presente a través de las redes sociales Señalando el incremento de la delincuencia en Tehuacán Pues en esta ocasión circuló en redes sociales una convocatoria Para pedir la destitución de la actual presidenta de Tehuacán Ernestina Fernández Méndez Ahora vámonos con las notas policíacas más relevantes que acontecieron durante el transcurso de esta semana Pues te platico que matan a Ministerial a tiros Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 12.50 horas en la carretera federal a Tehuacán A la altura de la Junta Auxiliar de Santiago Alcececa en Tecamachalco Las víctimas llegaban a bordo de un automóvil Gol color arena El cual fue interceptado por los sicarios en el punto referido Estos últimos quienes portaban armas largas Abrieron fuego contra los dos ocupantes de Gol y contra una mujer que circulaba en su vehículo Después de ello bajaron al conductor de Gol y lo subieron a la unidad de la mujer En la cual se dieron a la fuga Se desconoce si al varón se lo llevaron lesionado Asimismo, el copiloto de Gol perdió la vida casi al instante al recibir varios impactos de bala Trascendió que se le encontraron identificaciones de policía Y que se trata de un agente de la PGR de nombre Juan Antonio de 27 años de edad El hoy oxizo portaba chaleco antibalas Pero a pesar de ello falleció Al parecer el disparo mortal lo recibió en el cuello En tanto a la mujer de nombre María de Jesús de 32 años de edad Recibió tres tiros Una en la espalda, otra en el abdomen y uno en el tórax Cuando llegaron los cuerpos de auxilio Confirmaron que el copiloto de Gol había fallecido Por lo que procedieron a atender a la sobreviviente Misma que fue trasladada al centro médico de Tecamachalco Su estado de salud hasta el momento se desconoce Otra noticia policíaca que trascendió durante el transcurso de esta semana Fue la siguiente Bala perdida mata a menor Todo esto luego de que familiares confirmaran el deceso del joven Quien fue herido de bala durante un asalto perpetrado en la casa de empeño Ubicada en 23 Poniente y 26 Sur Sitio en el que los delincuentes accionaron sus armas de fuego Al ser perseguidos por el guardia privado El ahora oxizo llevaba por nombre José Manuel Gómez Ortiz Con domicilio en 32 Sur número 230 Falleciendo en la clínica 15 del IMSS Después de no tolerar la operación Cabe mencionar que en el sitio había un guardia de seguridad privado Quien al darse cuenta de que los delincuentes huían Decidió perseguirlos Fue entonces cuando los sujetos comenzaron a disparar Y una de esas balas alcanzó al menor El cual era estudiante del Conalep de Tehuacán Y en más información Un muerto y cuantió sus daños por volcadura Todo esto luego de que se reportara a una persona muerta Y cuantió sus daños materiales Por una volcadura de una camioneta A la altura del kilómetro 8 más 350 En la carretera federal 150 México-Veracruz En el sitio El conductor de la unidad quedó prensado Y gravemente herido Por lo que tuvo que ser trasladado al CESA de Miahuatlán Por paramédicos de suma Pero después de unos minutos Perdió la vida Debido a la gravedad de sus lesiones Esto en información regional Saqué la notaría en Tecamachalco Sin que nadie se diera cuenta Todo esto ocurrió a unas cuantas cuadras Antes de llegar al Palacio Municipal Y de la Dirección de Seguridad Pública de Tecamachalco En donde se tiene toda la infraestructura para la vigilancia Los delincuentes ingresaron a una notaría Para cometer un robo Más no un trámite Este robo fue denunciado a la Fiscalía General de Tecamachalco En donde se pidió La intervención de las autoridades Para dar con los presuntos responsables Ya que se llevaron documentación importante Dinero en efectivo Así como aparatos electrónicos Los cuales Fueron sacados por la entrada principal Sin que nadie se diera cuenta Pese a que la Dirección de Tránsito Municipal Y Seguridad Pública Y el Palacio Municipal Se ubican a escasos 5 a 20 metros Todo esto en información regional Yo soy Jazmín Durán Te invito para que nos sigas a través de la página de internet Como www.entiempocomunicaciones.com Para que tú te enteres de toda la información que te podemos ofrecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!